Desde Los Ángeles, California, el grupo Los Amos de la Cumbia La Nueva Zambuesana de Hace Paraca, con este nuevo ritmo para todos bailar La Nueva Zambuesana tocando ya la está Los Amos de la Cumbia para todos gozar Los Amos de la Cumbia Los Amos de la Cumbia Los Amos de la Cumbia La Nueva Zambuesana de Hace Paraca, con este nuevo ritmo para todos bailar La Nueva Zambuesana tocando ya la está Los Amos de la Cumbia para todos gozar Los Amos de la Cumbia